En la zona incierta de la espera, cuando todo se entiende se canto Hermana, hermana, rondita tibia y cordial Abre a sus manos y guarda, la rosa es un verde mar Recuerdo de una noche rentosa Recuerdo que se fueron con el tiempo, presiento que reviven otra vez Cuando aquella noche tan mexicana, es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra, como tan blanca luna que ya nunca veré más Si quieres olvidarme déjame, dijiste la mañana que partí Sabes que te quiero y te carré, y tuyo es el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti, amante te ofrecí mi corazón No sé que para siempre te ha perdido mi alma, la que todo ha sido sufrido Yo nací me retochaba sin saber, que yo compadecía tu dolor Cuando te apreciiste tu querer, nunca estaba enamorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.